Hay luces en la montaña Siete velas encendidas De Camandulas la abuela Su rosario al resto guía Se oye la Santa María Con misterios dolorosos Soy el ruega por nosotros Virgen de noche y de día Y al reloj marca la diez Solo se escucha el cantar Permanente del coquito Y del gallo en el corral Y el perro que en la escalera del batey Claro escucha el mugido del buey Va a su lado y de entender Con su ladrido calla güey Calla güey Que mi amo está dormido Hay música en mis oídos Mi tierra en el pensamiento Y en mi corazón yo siento El lindo cantar de aquel río En la campana del licuado está sonando tuve Calla güey Calla güey Calla güey Que me tengo que levantar temprano Al amanecer Calla güey 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 No hay luces en la montaña, María y Nege, Callaway, ya se ven a ser encendida, un buen Eterrace, Callaway, 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 que el canto me está llamando, me está llamando otra vez.